Raquel, ¿estás bien? Hola acá. Mira, llegaron las nuevas, ¿viste? Fue recién y no hablar nada. Me vas a acordar a vos, al día que te conocimos. ¿Por qué no le charlas un poquito? Dale. No sé si hablan polaco, pero por ahí se entiende. Está bien, no te preocupes. Mirá que estás consentida, papirusa, ¿eh? Me hacen traerte el desayuno a la cama como si fueses una princesa rusa. Si no querés hablar, no hablás, pero comer tenés que comer. Es por tu bien que tenés que comer. ¿Vas a comer o no vas a comer? Ya va a hablar, Iván. Dejala tranquila, por favor. ¿Perdón? Tenés que comer, papirusa. No querés comer, no comés. Te jodés. Qué paciencia, Dios mío. No es hermoso beber a la mañana. Me encanta beber con usted porque es como un amigo que no desbarranca la segunda copa. No hay muchos de esos. También, Samuel. Si no aguanto en este ambiente, voy muerta. A ver, dígame, ¿para qué me llamó? Bueno, voy a ser directo. No confío más en Ferreira. Casi vamos todos presos por su culpa, ¿o no? Pero si Ferreira arregló todo. Sacó a los paisanos, recuperó a las chicas, hasta se las regaló. Mira que salen unas fortunas esas robias, ¿eh? ¿Qué hago yo con la buena voluntad? Si hacen otra redada, en otro remate, voy preso. ¿Quién me saca a mí? La buena voluntad. Está marcado, Ferreira. ¿Entonces? Entonces yo necesito a alguien como usted para que trabaje para mí. Alguien que conozca el negocio, ¿me entiende? Pero yo trabajo para Ferreira. Usted me está pidiendo una traición, ¿no? No, traición. Qué palabra enorme. Usted tiene un trabajo. Viene alguien, le ofrece otro trabajo. Como una modista, cambia de trabajo. Nadie dice que es una traición, ¿o no? No come. ¿Qué le parece? No quiere comer, no se quiere levantar, no quiere hablar, ni me mira. No sé qué carajo le pasa a la bola acá esta. No come porque le das esa mierda para comer. Le da lo mismo que a... A todas le das lo mismo y le das lo mismo a ella. No es como todas. Todo yo tengo que hacer. Yo me ocupo. ¿Ve lo que pasa? ¿Ve por qué la necesito a usted? Te voy a pagar más que Ferreira, por supuesto. Poné el corcho al vino. ¿Así que volvió la muerta? Resucitó la papirusa. Y la puta madre que las parió a las putas estas de mierda. No las aguanto más. Sí, claro.